Hola amigos, espero que se encuentren súper súper bien, yo soy Ale Vlate Y bueno, en el video del día de hoy, como pudieron ver en la miniatura y en el título Vamos a hornear una pizza, así que bueno, primero les voy a enseñar los ingredientes que compramos Que tenemos por acá, la mayoría los encontramos aquí en nuestra casa Y lo demás lo fuimos a comprar, ninguno de los ingredientes son patrocinados ni nada Todos son de que los tenemos acá, que los compramos Tenemos todos los ingredientes, este bueno, primero tenemos este que vamos a usar como tipo pasta Como masa, digamos, en vez de hacerla, vamos a utilizar este Que ya vienen como hechas, nada más hay que cocinarlos Y bueno, si es especial como para pizza Después por acá tenemos, por si ocupamos, mortadela y jamón De estos normales, de, no sé, paquetitos normales Y después de este queso, que ahorita lo fuimos a comprar Que es un queso pixero, había también mozzarella Pero preferimos este que es como especial para esto, para la pizza Entonces compramos dos paquetes para que, pues, mejor que sobre y no que falte Por acá tenemos, este, estos que son olivas, verdad Entonces vamos a utilizarlas, ahí seguramente los partimos a la mitad Y ahí las utilizamos Por acá tenemos carne molida para hacerla tipo pizza suprema o así Por acá tenemos bolsitas de salsa de tomate Y también por acá tomates, cebolla, chile dulce Y todo eso es como para hacer la, la, más que todo la salsa Entonces eso también la vamos a hacer Y bueno, por acá chile, que esto es de, no, ya cuando lo vamos a comer Para también echarle que nos gusta Acá tenemos estos otros ingredientes que no les he mostrado Bueno, por acá nosotros tenemos la azúcar La sal, o sea, lo tenemos en los tarritos, verdad Acá paprika, tenemos ajo en polvo Esto es, este, pimienta negra Y este es orégano Entonces esto lo vamos a utilizar también para la preparación de la salsa Este, preparando la salsa Por acá tenemos, bueno, ya picamos la cebolla El tomate También aquí picamos ajo Y por acá el culantro Tenemos apio también Y albahaca Que ahorita la vamos a colocar Y por acá hicimos, bueno, esta es en sí la salsa Entonces le echamos los ajos picados Como les decía Le echamos también pimienta Y todos esos, esos polvos que vieron anteriormente Y también aceite y sal Vamos acá con el primer paso Que bueno, ya terminamos la salsa Así quedó, así se ve De hecho le añadimos un poco de esta salsa Que es como ranchera Para que, pues ya Se haga como más líquido, digamos Entonces ya ahí quedó Y ahorita ya la pusimos acá Que de hecho estas son las, las picitas que les decía La masa, digamos Es un como tipo ya masa Pero que viene como horneado un poquito, digamos Y acá colocamos, bueno, tres Porque eso es lo que nos cabe en el molde del horno Y echamos la salsa nada más Entonces ahorita vamos a meterlos por acá en el horno Que bueno, por acá En este horno, en el de la cocina normal Que de hecho se está calentando a 400 grados Fahrenheit Y este, pues bueno Esto es que estamos siguiendo una receta también De internet, de acá mismo de YouTube Entonces ahí estamos guiándonos por eso Y bueno, por acá estoy también Este, cortando acá las, las aceitunas Porque venían con semilla Entonces tengo que quitársela Y después picarla Entonces ya ahí está quedando Y eso se lo vamos a añadir Después de que ya quede horneada la pizza Acá, este, estamos haciendo la carne Lo que vamos a echarle a la pizza Entonces de hecho, bueno Aquí vamos a, a soltarla un poquito Acá estoy mezclándolo un poco, verdad Para que se despedace la carne Porque realmente ocupamos que quede así bien despedazada Para echársela encima a la pizza Acá, como las pizzas del horno Así se van viendo Bueno, ya les echamos queso Como pueden ver De este que les decía Que es un queso pixero Y este, bueno Falta meterlos otra vez Entonces lo que vamos a hacer Es añadirle los otros ingredientes Y ya ahora sí Meterla unos 15 minutos Más o menos A que ya esté lista Como pueden ver Se infló un poquito la masa Pero todavía no está cocinado Entonces todavía le hace falta Y vamos a terminar De poner los ingredientes Y ahorita les muestro Bueno, ya aquí le colocamos Todos los ingredientes Bueno, faltaría la carne Como vieron se está cocinando Entonces todavía no Pero por acá le echamos El chile dulce Cebolla Los hongos Y bueno, el queso Que vieron anteriormente Entonces ya sería listo Para meterlo finalmente al horno Que se termine de hornear totalmente Y después ponerle la carne Aquí está recién Como pueden escuchar De hecho yo me imagino Que sí pueden escuchar Ahí donde suena De que está recién sacado del horno Así que pues bueno Este es el resultado ahorita Ya después de que haya salido Del horno Que esté horneado totalmente Ahorita solo falta añadirle La pizza Perdón La carne Y las olivas Nada más las aceitunas Entonces pues ya ahorita les muestro Ya cuando esté totalmente terminado Y en el plato Pueden ver en el plato El resultado final Aquí le pusimos un poco De estas hojitas de culantro Y demás Que picamos al principio Y esta es la presentación final Como pueden ver También nos estamos acompañando Acá con un poco de papitas También ahí como para acompañar Y terminamos poniendo Como una pizza Porque realmente quedaron De tamaño pequeño Como pueden del plato apenas Y una para cada uno Entonces vamos a probarlo Y ahí les cuento que tal Vamos a probarlo Ya tengo por acá mi pizza Ahorita Bueno a partir de la mitad Entonces voy a probar por acá Buenísima Está buenísima la verdad Está muy rica Y este Disfrutándola Y este Bueno Voy a dejar por acá el video Espero que les haya gustado muchísimo Esta receta Este video Si fue así Les agradecería muchísimo Si me regalan un like Si se suscriben al canal Me apoyaría muchísimo Y yo se los agradecería montones Y pues nada Nos vemos en próximos videos Muchísimas gracias Pura vida Gracias por ver el video